El río Virón incrementa su caudal y afecta una vía de acceso a la provincia del Oro. Los dirigentes de la parroquia Bella María del Cantón Santa Rosa reportaron que el incremento del caudal amenazaba a viviendas cercanas al río, por lo que pidieron ayuda al EQ911 de Machala. El precandidato presidencial republicano Ted Cruz lanza un duro spot de campaña contra la inmigración clandestina desde México titulado Invasión, un día después de que su rival Donald Trump presentase un anuncio filmado en Marruecos. Arda Turán y Alex Vidal debutarán en el Barcelona ante el Español. Los dos serán elegibles para jugar con el Barça el miércoles, tras concluir la sanción del club que le prohibía incorporar jugadores. Christopher Vélez visita Loja tras cantar en Times Square. Este lunes el ecuatoriano posteó en Instagram una fotografía en Loja. El artista se ganó un lugar en el grupo CMCO que salió del reality La Banda.